Necesito ayuda de vosotros porque sé que ya sabéis Yo lo más sé que te abogará Tengo los dedos que me de en mi cara llevándome alto y sintiendo la cama Soy un pirata, no me duele la plata Que más no me amenaza, soy tu vengasa que nada Es el tempo perfecto que tengo, le echo un par de cojones Por ello me sobra, saliendo al ingenio del fin Que viene de un universo paralelo Ven, ven, lo llevo a mi juego y siente lo que pide tu cuerpo Así, ven, 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 ven Canta para todo lo que tengo, lo que quiero, porque todo lo que tengo ahora ya Que si se aparte, te vas a bajar con la vida así, porque de un día a día Con tu querida familia le quitaste la sorpresa Que la vida sea que se usa para uno, contra todo, porque la sorpresa Porque, joder, que siempre va a contar, que a la vacina está toleta, todo fuerte Quiero que me quieras y me tiras de lo de verte Gracias, Cari, soy tu hija de puta madre, cole Te voy a dedicar este concierto a todos ustedes Muchísimas gracias a todos de Edna ¡Otra! 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 ¡Psycholérica! Apágame las luces. Como os he dicho, estoy super maldadísimo. Y como sé que muchos os lo sabéis, me tenéis que ayudar ahora, así que sí. Cuando quieras. ¡Hombre! ¿Acaso ves la sombra entre la oscuridad? Acercándose lentamente hasta sentirla y se vea Me siento es pádico, alemán y pánico, tu estado crónico no es típico, es más psicológico Tiendes a perder los sentidos y eso te hace estar incómodo, ¿cómo no? No me ves, pero me sientes, notas la tensión sin falta en el ambiente ¿Cuándo habitado o asustado? Esto solo ha empezado Yo en ti he escondido estoy, nunca sabrás quién soy Se acabó mi paciencia, por ti le doy ¿Qué ves? Lo sé, que eres que tenerme inmediato Buenas noches Sientes la adrenalina por tu cuerpo, como frío y orgasmo ocivo por tu pecho Aromatizado a caramelos y ver cómo reduce el tiempo Dic-tac sin prisa, me flipa ver cómo se te revuelven las tripas Tendré tus lágrimas de sangre en una copa, celebrando tu agonía Solo de pensarlo me pongo cachando, tenerte controlado me produce morbosidad No hay libertad, no escaparás No hay ninguna llave que te lleve al paraíso Estás nervioso, agonizado, preso por tu subconsciente, por tu chico No podías hacer nada, estás no es mío Lo malo de un sueño es que no despertarás Lo bien escondido estoy, nunca sabrás quién soy Se acabó mi paciencia, por ti le doy ¿Qué ves? Lo sé, que eres quien te mire más Buenas noches Si yo voy a equivocarte Para la campaña que hay un mundo secundario ¡Me decidí extenderlo! Vamos el time, vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bestia! ¡Pero vamos a ver!